hola qué tal amigos bienvenidos un episodio más de pop top games el día de hoy traemos un juego más de gameboy advance es un juego basado en la serie animada de justice league y es titulado justice league chronicles o las crónicas de la liga de la justicia entonces sin más preámbulos vamos a ver qué tal un nuevo juego modo de historia sonido está medio raro invierno oscuro en una misión de rutina vigilando el hemisferio sur el detective marciano de repente capta fuera de guardia un una presencia psíquica poderosa john what's going on esto que sucede tengo que estoy encontrando una retroalimentación telepática y la migraña que sigue con ello linterna verde flash perdón me estoy en el antártico y ahí una fuerza mental que me está perturbando y no la puedo definir esto suena motivo de investigar flash y yo estaremos ahí pronto la antártica espero traer mi ropa interior larga a ver vamos a ver aquí salto golpe anillo parece una un área de ciencias no muy lejos de aquí oye me está matando esta cosa ah 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 Creo que muerto. Puedes activar esta área de seguridad, pero... Pan comido. Ahora soy Flash. Jack Frosty is not happy, go lucky is no man, I remember. Ah, si es rápido, eh. No, es que no es muy estable. Ahí está. Me agrada Flash. Muerto Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo subir ahí? ¡Acto completado! ¡Ahí! ¡Acto completado! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, ya no me agarré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 mucho y 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 pues bueno amigos con esto terminamos un episodio más de pop top games la verdad es que yo quería jugar con los demás pero pues vamos a hacer una dinámica si llegamos a las 200 vistas y a los unos que unos 30 likes hacemos una parte 2 para ver si podemos jugar con los demás miembros de la liga de la justicia así que depende de ustedes y pues escriban en los comentarios que les pareció este juego y si y no olviden suscribete y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub hasta la próxima y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub hasta la próxima